Continuamos y para terminar nuestro programa de hoy recibimos como casi todas las semanas a nuestra estrella con más peso dentro de este peso metafórico, porque él se mantiene en su línea todo el año, en su línea pecaminosa, Miguel Noguera. Muchas gracias, Mara, qué presentación de Estrella Rutilante. Muchas gracias, mi público. Dame un baño de masas, ¿cómo a ti te gusta? Dios mío, por Dios. Hoy estamos así en plan divinos de la muerte. ¡Qué bonita presentación! Te ha gustado, ¿no? Me ha encantado, Mara. Que tienes peso, pero ojo, que nadie confunda con kilitos de más. Luego te firmo. Muy bien. La gente como es, ¿eh? Te quiere dar regalos. Yo empiezo a pedir ya, que sí, un jamón. Ahora para Navidad, a nuestro club de fans se lo he pedido, ¿eh? Claro, como nuestra amiga Isabel Pantoja Maribel, que se reformó la casa gracias al club de fans. Totalmente, y pagó cosas, ¿eh? Bueno, alguna cosa pagó. Fíjate, no te veo nada de flamenco hoy. Hoy no. Hemos hablado de flamenco en este programa. Lo sé con Amador de la Rosa, mi amigo. Claro, exactamente. Mi querido amigo. Pero hoy te veo rockero, fíjate. Hoy estoy yo, es que siempre voy así, súper chano, de classic. Sí, sí, te veo muy classic. Hoy me voy a meter un poquito, voy a dejar un poquito la plumilla. Con canallita, ¿no? Un poquito canalla, porque yo soy también, aparte de, porque hay rockeros pecaminosos. Hombre, que si los hay. Pues ese es un look que yo llevaba hace, desde hace años. Yo siempre vestía así. ¿En serio? Lo que pasa es que siempre le ponía un toque canallita. Hoy llevo... Es que pareces James Dean, en Rebelde sin Causa. Con el bigotito, ¿viste cómo ha fritado y todo? Hombre. O sea, mono de la muerte. A mí me encanta ese look, como... Sí. Y es que tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Pero mirad, mi hija, este tiene el de hoy, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad, mirad. Levanta bien la mierda, que se te vea que tienes... Hoy, nena, que me pega un tirón. No, que tú tienes flexibilidad. Ah, qué bonito. ¿Te gusta? Y son flamencos. Ya, ya, ya. Ah, por... Por Amador de la Rosa. Qué bien traído, ¿eh? Yo siempre, tú lo sabes. No sé yo si James Dean llevaría esos calcetines. Pues cuando estuve con él hace años, con el doble, no con él, llevaba calcetines pecaminosos. Ah, sí. Porque James Dean, ahí donde lo ves, era muy, muy pecaminoso. Un día hablaremos de las estrellas de Hollywood. Ay, ojalá. De las cuales yo me leo de toda la biografía, porque yo leo poco. Bueno, leo poco, me refiero de así. Pero que me gusta leer mucho las biografías. Las etiquetas de los champús, ¿las lees? Las etiquetas de los champús. Y a una amiga mía, mi representante, la Chus, que te la traeré la semana que viene por ahí, lo más seguro, para que lea de su libro. Ella vendrá por su propio pie, que no se piense la gente que la vas a traer en una carretilla. No, no, yo soy representante, pero ella viene por su propio pie. ¿Y qué lee? Las etiquetas de los champús. Y de las esas largas, del Zara. Ah, yo también. Porque son enormes. Son como un pergamino, es verdad. Son como una prenda más, casi, te puedes envolver en ella. Yo odio eso, porque luego empiezan a salir truticarias. Estos días tenemos que hablar de cosas incómodas que pasan en la moda. Pues ya me has hecho que pierda el hilo. Mara, vamos a hablar hoy de unas cosas que les va a gustar a nuestra gente, porque en nuestro correo recibimos muchas cosas de ustedes, que nos escriben a laesplanada.com y nos sugieren cositas. Y tenemos un club. Cosas legales. Cosas legales. Todas. 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 Hombre. Hablar de la época de la EGB y decimos, pues sí. ¿Eso te has dicho? Con las notas, mis notas las he traído, luego las veremos más detenidamente. Ay, mira, qué buenas notas. ¿Te gusta? El hombre del saco, ¿te acuerdas? Sí, cuando te vas a la cama te dirías, duerme, tío. Ah, vale, vale. Oye, la puta de la corazón. Mi familia de los 80. Yo en la mili. Hablaremos de todo eso poquito a poco. ¿Poquito a poco? Porque esto es un aperitivo. Mi televisor, eh. Arevalo, madre mía. Los chistes de Arevalo, los problemas. Ay, mira, tenemos un trabajador aquí en Alacantí que colecciona super poco. ¿Sí? Sí. Anda. Una persona que ahora informa muy bien de la actualidad. Chin, 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 chin. Pues todo esto vamos a hablar ahora. Bueno, de todo esto vamos a hablar del zumo de naranja, que es una cosa de la EGB también. Sí, porque acuérdate. Se está perdiendo esto. Acuérdate que el zumo de naranja te lo ponías y decías. ¿Y qué te decían? Tómate lo rápido que se le van las vitaminas. Y es un mito. Y es mentira, es verdad. Mentira, pero nos lo hacían eso. Nos han tenido engañados tantísimo tiempo. Pues sí, Mara, de todo esto vamos a hablar gracias a nuestros oyentes, televidentes y personas que amamos y creemos. Y sintientes también, porque ellos nos sienten mucho y nos mandan mucho cariño. Vamos a dejar una cosa clara ya. Sí. Sin querer tampoco discriminarte por edad ni nada. No, no. Solo por aclarar. Tu infancia y la mía no se corresponden en el tiempo. Pero sí en estudio. En estudio relativo, no en el tiempo. No, porque yo no fui a la EGB. Ya, tú ya estabas ahí. Yo ya estaba en la ESO. En la ESO por ESO. Era la ESO primaria, la ESO, bachiller, tal. Que yo soy una persona joven. Porque la semana pasada, si echas un papelón con el susto, tú te vas a meter en el personaje como si estuvieras en la EGB. Yo sí, porque fíjate, has tenido suerte. Porque yo soy una persona que, aunque sea joven, tengo el alma vieja. Claro. Entonces, parece que he venido siglos a través hasta llegar a este punto. O sea, que conozco perfectamente todo de lo que vamos a hablar. Claro, porque tú eres como una Carlos Espí, pero es mujer. Bueno, sí. Porque Carlos Espí también es un viejo joven, ¿eh? Es bastante viejo joven, sí. Es viejo joven. Además, me encanta el tonito ese que pone así. Pero fíjate, ahora está en el informativo. Ya, cuando quieras, hija. ¿A ti te gusta en el informativo Carlos Espí? A mí me encanta cómo lo hace, porque le pone un tono distinto. Eso es verdad. Tiene muchos registros, ¿eh? Aquí era muy pecaminoso y ahí pone un eso. Yo también he hecho otro registro. Es como Maxi Muerta. Mira, ¿qué pasa? Pues nada, mi horario de clase. ¿Tú tenías horario de clase? Hombre, por supuesto que tenía. Y me lo hacía yo con colorines también. Ay, míralo. Esta era mi letra. Esto ya era en sexto, ¿eh? Veo que tú usabas ya los colores con mucha gracia. Las divisiones, yo no lo corregía. Yo estaba en el colegio público en la albufereta con don Enrique Vidal. Mi turor. Lo hacía todo bien, ¿eh? Y ahí estábamos yo. Que yo estaba con... ¿Tú sabes quién era mi compañera? Que yo le daba de comer en el comedor de la albufereta. ¿Le dabas de comer a quién? Sí, a Esther Cañadas. No me digas, la modelo. A la top model. Estudió en el colegio público en la albufereta. Mira, los cuadernillos rubios. Los cuadernillos rubios, que recuerdo, ¿verdad, señores? Pero tú sabes que los cuadernillos rubios todavía existen. Claro, si yo me los compro. ¿Se han modernizado? Yo me los compro. Tú todavía tienes que reforzar a Vale. Porque los sobrinos... Ya que era para usarlos tú. No, no, porque mi sobrino, José, tiene una letra horrible. Oye, ¿qué asignaturas? Perdona. Es que claro, por favor. Yo bien... Ah, es un poquito de zoom. No, no, esto no es... Zoom es que tú te acerques más físicamente a la pantalla. No, no, si yo me lo sé de memoria porque... Hay lenguaje, idioma... Idioma. ¿Había alguna diferencia entre lenguaje e idioma? Claro, porque el lenguaje era con la lengua y el idioma era con la mente. ¿Sabes? Yo siempre he sido muy percaminoso. No hay más preguntas. Y mira lo que sacaba en religión. Matemáticas, plásticas, dinámica, que tú eres un ser muy dinámico. Mira, mira qué nota sacaba yo. En religión, claro. Y en religión. Mira, un 9 con 1. Me interesa. Yo voy para Alma Cofrade. Sí. Cuando tenga que sustituir, yo voy a Alma Cofrade. Es verdad, ¿eh? Claro. Tú no te cierres puertas, que en cualquier momento el mundo de la iglesia... No, no, no. La naturaleza, las sociales... Yo aprobaba todo, Mara. Me encantan estas asignaturas que ya no existen. Como social, eres una persona... Sí que existen. Bueno, sí que sí que sí que se ha cambiado. No es de nombre. Eres muy social, tú. Yo sí. O sea que... Pero en esas sociales eran los ríos de España. Ah, vale, las ciencias sociales. Y los montes de Toledo. Vale. Claro. Y dinámica que era, por cierto, como gimnasia. Así. Pero ahora le preguntan a un niño, ¿cuáles son los montes de España? Y te dice... María del Monte. María del Monte, el de la Chabelita. O Monty Python. Claro. Esos son los de España. Bueno, ¿qué te crees tú? Oye, nota media del curso. O Marmonte. Un notable, ¿eh? Ya te hacías tú denotar. Yo siempre sacaba muy buenas notas. Muy bien. Muy inteligente. Hasta la universidad concluyente. No, no. Siempre he sido muy... No, es broma. Si tú te lo digo ya en broma. Si no, no estarías aquí, ¿eh? Claro. Ah, bueno. Mi cuaderno de dibujo. Ay, qué bueno. Esto teníamos un hecho porque eso fue en el Pío XII. Eso fue en la clase de plástica. En el colegio Pío XII. ¿Cuántos colegios has visitado tú? Yo he visitado tres. ¿Has visitado? Me refiero a estar... Campos... Campos... Camposantos. Campos visitados. Las tizas, ¿te acuerdas de las tizas? Que sí, me acuerdo. Esto, tengo un recuerdo muy grande que tengo que nombrar a mi amiga Isabel Gómez, profesora de... Que estaba ya jubilada. Ah, pues un beso. Y me ha dicho, y ayer nos escribió en el Facebook y dice, yo soy de profesora de la IGV. Un saludo de aquellos de nuestros profesores de la infancia que mirad qué buen trabajo hicieron con nosotros, ¿eh? Pues, Mara, yo tengo una anécdota con una profesora mía del colegio Pío XII, Mercedes. Sí, sí. ¿Qué le pasó? Mi profesora Mercedes, que era valenciana, valenciana. Merceditas. Pero se casó con un holandés. No me digas. Pero un holandés errante. Sí, y yo ya tenía mi chispa pecaminosa. Ah, vale, creí que decías, tenía mis dineros. Y yo le decía, Mercedes... Claro, la merche. Claro. Le voy a contar un chiste, porque usted con su marido se parece mucho a los coches. Y decía, ¿cómo? Y yo le decía, sí, mire, Mercedes, ven, que Volkswagen, Mercedes, ven que te voy a dar Ford en el Porsche. Pero Ford en el Porsche, tú ya no estás Ford. Y decía el marido, fíjate, fíjate, que te faré un Clio. Madre mía. Pues todo eso se lo decía yo a la Mercedes. Con nueve años. Fíjate tú y yo qué mentalidad ella tenía más pecaminosa. Miguel, es que me he quedado totalmente... ¿Te gusta? Sí, 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 sí. No pensaba que fuera a seguir tanto el tema este. Sí, 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 sí. Lo de los coches. Lo de los coches, claro, sí. Pues yo siempre se lo decía. Y ahora sale en la bus. Es fascinante. En la bus sale ese chiste. ¿En serio? Se lo vendí. Ah, vale. A Carlos Luna se lo dejé. Claro, claro. Y ahora lo sacan ahí. Pero ese chiste es mío, de la época de María Castañas. Madre mía, Miguel, qué momento nostalgia con lo de los chistes de coches. Es que este programa se tiene que hacer varios. Nunca pensé que iba a vivir luego los límites del humor. Los límites, pues yo ya era humorista en aquella época. Yo cantaba y todo. No, pero con respecto a la tiza, que veo que nos están metiendo ya prisa con otra cosa que ahora veremos. Claro. Yo también tengo una anécdota porque... Cuenta, cuenta. A ver, igual sí que tuvo consecuencias y yo no supe determinarlas. Pero se decía en la época que la tiza, si comías tiza, te subía la fiebre. ¿Ah, sí? Esto no lo hagáis en casa, ¿vale? Esto era una credencia que había, una leyenda urbana. En la ESO. En la ESO. Porque en la EGB eso no se decía. Ah, no, pues esto es de mi generación. Exacto. Se decía que si comías tiza, te subía la fiebre. Entonces tú piensas, pues ¿para qué quiere alguien que le suba la fiebre? Que es una cosa no positiva. Pues hombre, pues para faltar a clase, si tenías un examen, te ponías malo, te quedabas en casa. Y yo siempre, siempre con este instinto científico empírico que tengo, pues lo probé, porque no quería ir a clase. Anda. Pero esto un día solo, ¿eh? El resto de día yo asistía religiosamente. Válgame los dios. Y entonces me puse tibia de tiza. ¿Y qué tal? O sea, quiero decir, no poca, ¿eh? Ya, ya, ya. Me imagino. No poca porque la fiebre no subía. No, porque tú eres la que cuando coge algo y se lo come, hasta que no acaban, no paran. Me lo imagino. Digamos, sí, sí, el paquete de tiza es fácil que cae yo. Madre mía. Y entonces, aparte de ser una sensación extraña, porque es como masticar polvo, un polvo seco, ya digo que esto no lo hagáis en casa, ¿vale? No, 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 prohibido. Determinantemente. Esto me siento un poco como Maradona, de repente, hablando de estas cosas. Madre mía, y siempre con las cosas blancas. Claro, pero que no, que la conclusión es que aunque te pongas hasta las cejas de tiza, no te sube la fiebre. No te sube la fiebre, claro que no. No, es que hay muchas cosas, es como lo del hombre del saco. Esto ya lo sabíais. Y métete del hombre del saco, pues no existe el hombre del saco. No me subí la fiebre y tuve que ir a clase y hacer el examen. ¿Y lo hiciste? Ya no me acuerdo. Igual la tiza borró partes de mi memoria. Pero tú sacabas buenas notas, tú tienes cara de empollona. Sí, sí, sí. Tú eres de la jibar clase escotada con jersey. Yo siempre, tú sabes que yo siempre he sido más de insinuar que de enseñar. Esto desde siempre. Hombre, cuando eras pequeñas, cuando eres pequeño, llevas un babi. Yo llevaba babi. Luego ya cuando fui creciendo, tú ya vas explorando la estética. Pero yo siempre he sido muy recatada. Qué fuerte, Mara. Sí, no como tú, que ahora vamos a ver. Un día tenemos que hablar de cuando perdimos la pecaminosidad. O cuando empezamos a ser pecadoras. Y pecadores. En horario infantil este tema de cuidar hay que tratarnos así con... No me he percatado. Vamos a ver lo que... Creo que sí. Ahí está. Pues esto era el estética que todos teníamos. ¿Al pino? ¿Al pino eran los tuyos? Pero no, no, al pino y al puente. Me daba igual. Yo siempre llevaba los lápices de último modelo. Y al vano, y al vano también. Hasta los Stanley llevaba mis cosas bien puestas. Ah, sí, tú eras de esos. Sí. Ya llevaba el lápiz blanco. Meter el dedo en el lugar de los lápices. Claro. Y te hacías así y se rompía. Sí, qué tontería. Y luego tenías que llevarlo al zapatero. Pero no estaba el viejo zapatero y no lo podía arreglar. Tú ya intuías que ibas a ser zapatero. Ya intuía, madre mía. ¿Cuál era tu color favorito de lápices? A mí no era el blanco. Porque me hacía la raya. Te lo iba a decir. Me hacía la raya aquí. ¿Pero eso qué es? Eso era cuando nos pasábamos las chuletas. Te parece esto el chiringuito de jugones. En mi época, en la GB, se llevaba mucho pasar las chuletas. Ah, vale, que son chuletas. Oye, Mara, dime esto y yo se lo pasaba. ¿Te acuerdas? Pero esto está yendo muy rápido y yo necesito decir que mi color favorito... Venga, dilo. Bueno, la verdad es que no sé cuál era favorito. El que sé que odiaba era el blanco y el color carne. ¿Por qué? Que nunca fue carne. Nadie tenía la carne de ese color. Porque nunca pintaba nada. Es que no pintaba nada el carne. El carne y que no era carne. ¿Carne de qué? De mortadela a lo mejor parecía que te gusta. Puede ser. Era un rosa muy desagradecido. A mí no me gustaba tampoco, Mara, ¿no? No, 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 no me gustaba. Bueno, estos temas aparte que nos han metido prisa y han salido un par de cosas más. Pues vamos a ir. Que tenemos que comentar con todo detalle como nos gusta. Es que este programa tiene que dar para una hora y media o dos o tres. O la película incluso ya. Porque catalán estoy últimamente, Mara. Eso está muy bien. No sé. Con eso de que... Te solidarices. Con eso de que el Rivera aparece. Las seis dedos con el ladrillo. Y el otro con el oso. Ay, es que no lo... Estamos haciendo muy... Que huele a leche, que huele a leche. De verdad, qué fuerte. Madriña, pobre hombre. Esa es la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver. ¿Dónde estarán? Pues esto, lo de las chuletas. La chuleta y notitas de amor. En plan, je, je, je. Qué guapa eres. ¿Tú ponías notitas de amor? Yo no, porque yo era muy fea. Pues yo le decía eso. Pásaselo a Jorge. Jorge era uno... Tú eres el guapo de la clase, ¿verdad? No, había Jorge. Era el guapo de la clase que era repetidor. Yo siempre he odiado... Esto lo ve con Carlos Spiv, que hablamos mucho de esto. Yo siempre he odiado a esa gente que ha sido guapa toda la vida. Sí. Sí. Esta gente que de pequeña ya era guapa, a mí no me gusta. Porque no saben lo que es haberse ganado a pulso tu imagen y tu triunfo o no triunfo. Yo era horrible en el instituto. Yo era feísima también. Pero feísima, feísima. Bueno, a ver, no decimos que ahora seamos tan poco... Fíjate que en vez de delegado me cogían para limpiar los baños solo, o sea, porque no me creía ni él. Pobre, tú en la obra del cole hacías de ficus. Oye, hacía zarzuela. No sé la verdad. Sí, además tengo premio, tengo premio de zarzuela. No me digas. Hacía de Simpson. ¿Cómo que de Simpson? De la tabernera del puerto. ¿De Simpson? ¿Los Simpson? Barítono, barítono. ¿Los Simpson no existían en tu época? No, los Simpson no. Simpson era un personaje de la tabernera del puerto. Ah, vale. En el festival de fin de curso. Había entendido los Simpson, digo, ya. Claro. Y luego nos contrataron por todos los pueblos adyacentes de la comunidad valenciana. Ah, sí. Pues en mi cole me encanta esta historia de éxito. Yo creo que ahí un poco nació tu interés por los escenarios y la interpretación. Siempre he sido muy payaso. Porque yo era tartamudo. ¿Cómo? En el colegio yo era tartamudo, Mara. Esto ya me lo has contado. Yo siempre me tenía que meter en sitios de estos para que se me fuera la timidez. Hasta que un día ya deje de ser tartamudo. Es que más allá de la broma, esto un día lo tenemos que abordar para que la gente vea la superación personal y que puede conseguirse. Porque es verdad, esto es rigurosamente cierto que eras tartamudo. Era tartamudo hasta los 18 años, ¿eh? Pero de esos, vergonzoso, vergonzoso. Claro. Mara, sí. Pero yo mismo me metí en un personaje. Porque me decían, métete en personaje y en personajes te liberas de la tartamudez. Y verdad, hacía teatro, hacía cine, hacía espectáculo. Pasarelas, porque yo también he sido modelo, top model de pasarelas, pero ahí no se hablaba. Y cuando yo... No, claro, ahí casi que mejor. Y entonces se me fue la tartamudez. Es que es un mensaje de esperanza, de verdad te lo digo, maravilloso, ¿eh? Pues un día hablamos con Dalia Rosas. Otro día tenemos que hablar, sí. Con Dalia, que ella sabe mucho de psicología, para que nos informéis de estas cositas. Pues me parece muy bien. Yo, una, en mi colegio se representaba el nacimiento de Jesúsito. Anda. Entonces, porque tú sabes que era colegio... Sí, sí, tú eras de monja, ¿no? Claro. ¿A cuál ibas? Eh, Teresianas. Anda, yo iba a Jesús María de pequeño. Ah, no me digas. Bueno, entonces, yo... Y al sacarlo de corazón. A ver, esto no sé si es porque era fea, pero el caso es que a mí siempre me tocaba el rollo... Pastorcillo número 15. ¿Sabes? Que no tenía un papel protagónico. Me imagino en la jinita. Sí, sí, porque entonces yo empiezo a contar aquí cosas de mis traumas infantiles. Nunca me dieron el papel protagonista, chico. ¿De virgen? De virgen, porque... Porque tú ya no tenías pinta de virgen. Pero, hijo, que sí que tenía pinta de virgen. Es como yo. Y ahora se verá, si yo tenía una cara... Yo quería ser angelito y yo perdí mi virginidad a los 11 años, por lo tanto no me iban a dar un papel de angelito, mara. Me daban de cabra, de cabra loca. Yo te veo de angelito, ¿eh? O de burro. Mira, el diccionario, ¿qué pasa? Este diccionario tú lo has llegado a conocer. Pues no. Esto era una caña. Aquí encontrabas todo lo que podías... No es que atimaban en banderas, ¿eh? También te digo. Sí, sí, sí. No faltan... Bueno, sí que faltan de eso, pero bueno. Pues este era de Vanessa. Lo que pasa es que es el mío, ¿eh? Ahora. Esa pena. Pero se lo quité a Vanessa, a mi compañera Vanessa. Que me hablas de ella como si yo la conociera. Bueno, pero es que pone Van, ¿ves? Van de Vanessa. Arriba, arriba. Ah, vale. Se lo quité, porque eso eran carísimos y mis padres no tenían poder adquisitivo, entonces yo lo robaba, yo era pecaminoso. Las chuletas que me hacían, Mara. Ay, la chuleta. Pero que no entendía nada. Todavía hay gente que se la hace. Pero es que no entendía nada. Esto era en casa recién hecha. Y se te borraba, porque se te borraba, ¿no? Porque sudaba. Claro. Como me pasaba el día tocándome, pues tenía sudor. Pero esto que es, por favor, ¿qué elemento de su altura? No me había hecho nada. Llego a conocer. El compás de la pizarra. Ah, de la pizarra. Claro. Digo, pero por favor, si parece un... Un hombre ahí acostado, ¿verdad? Un antiguo obstétrico, casi. Sí, 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 sí. Escucha, lo de la chuleta y ya estés a... Es que nos están metiendo prisa, ¿te das cuenta? No, no, el que vaya metiendo, porque creo que falta algo que tienes que enseñarte ahora. Con respecto a la chuleta, te puedo decir que, más allá de que no se deba hacer, es muy útil, porque mientras tú haces la chuleta, estás memorizando y te estás enterando de las cosas. Claro, pero para memorizar lo mejor era esto. ¡Ay, qué rico! El bocadillito con la onta de chocolate que nos preparaban para la... Yo nunca me he hecho una chuleta. Yo sí, yo sí. Pues eso no lo preparaban. Me encanta el bocadillo. Luego, se te podía romper un diente también. También, porque... Ahora yo no me lo puedo tomar porque digo, a ver si se me rompe un diente. Yo no, porque ahora... No puedo salir aquí mellada. Ahora tengo los blancos divinos. Pues sigue metiendo más rápido, porque así vamos más rápido. No, más rápido no. ¿Te acuerdas de esto? A ti no te hacían bocadillo de mortadela, porque tú eras pija, ¿no? Es que a mí no me... A ti te lo hacían de otras cosas. Sí, de foie, me lo hacían de foie. De mortadela con aceituna, nena. A mí no me gusta la mortadela. Pues yo nunca he sacado el combinado este del sabor. Qué difícil. No te gusta, ¿no? ¿Sabes lo que hacía yo con la mortadela de aceitunas? Le sacaba las aceitunas... ¡Sí! Y me las comía para otro. ¿Es lo que hacía yo? Qué cosa más tonta, porque venden aceitunas independientes, ¿no? Pues sí, es que nunca he entendido esto. Hasta en la televisión. Cuando yo empecé en la tele se daba eso a la gente que venía de público, ¿eh? A ustedes, ¿no? No, como aquí le damos jamón de bellota, ¿eh? Le damos jamón de los ibéricos. Pues aquí sí, Mara. A mí me gustaba la mortadela que hacían para niños. ¿Qué es esto? Que tenía la forma de Mickey y era mucho más suavita. Mara. No se sabe de qué. Momento pecaminoso de la tele. ¿Tú lo has llegado a conocer? Ay, Dios mío. No lo he llegado a conocer, pero como si sí. Sí, porque teniéndote aquí es que nos van a poner esto en cualquier momento, ¿eh? Pues esto era... Los dos rombos. Nos teníamos que ir a la cama ya. Ay. Parar de estudiar y nos íbamos a la cama, Mara. Y tú no te ibas. Solo sé. Tú no te ibas a la cama. No me iba a la cama. Tú te quedabas. ¿Qué tipo de programas tenía la calificación de dos rombos? ¿Tú te acuerdas? Hasta el 1, 2, 3. Yo te iba a decir que... A partir de las 10 todo lo tenía. Claro, que no era nada que fuera tampoco muy adulto. Cualquier cosa podía ser con doble rombos. Ahora, por ejemplo, sería de dos rombos el hormiguero. Fíjate, sin embargo... Alma Cofrade, por ejemplo. Alma Cofrade sería de dos rombos. Seguro. Que salen siempre desvestidos las imágenes. La esplanada podría tener dos rombos, ya lo hemos dicho. Sí. O podríamos hacer esplanada naranja, esplanada limón. Ay, sí, sí. Sería plagio también. Sería chulísimo. No, pero aquí lo tenemos que hacer como de nuestra tierra. En plan, esplanada mistela. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y este señor me daba miedo. ¿Y esto con eso te daba a ti para comprar, Mara? Esto era lo que me daban a mí para comprar todo el fin de semana. Y me duraba todo, madre mía, lo que daban... ¿Tiene la cabeza de ese hombre o no te daba un poco de miedo? ¿Verdad, señor? A mí sí. Pero, señores, ¿cuánto nos daban esto por comprar, eh? Ibas al zapatero y te traías las tapas, las suelas y el spray. ¿Tú qué te comprabas, Miguel? ¿Qué es lo que más te gustaba a ti? Yo todo esto, frigo dedos. ¿Las chuches? Ah, no, los traos. Los frigo dedos, los frigo pie, a 20 pesetas y 25 pesetas, Mara. Imagínate lo que daban 100 pesetas. El otro día, el otro día te estoy diciendo hace casi un año. Los dibujos de Heidi. Es que ha vuelto el frigo pie. No te creas que... Ya, claro, ha vuelto porque todo vuelve. Mira, tu película favorita, Gris. ¿Qué película más cursi, más ñoña? No me digas que no te gustaba el Dani. Es que no la soporto esta película. No, no, no. Pero si eres tú y yo. Pero si es ñoñísima. Mira, vamos a ponernos así. Aparte, los musicales... No, a mí no me gusta. ¿Ve? Parecimos ellos. Sí, igualitos. Sí, el Dani Suco y la Olivia. Aparte, yo no sé por qué cada cierto tiempo... La reponen. No, y los propios actores de Gris ya envejecidos. Sí, y lo que se ha hecho. Así como un bailecito, representación, no sé. Oye, dejad morir, ya está peligroso. Y lo que se ha hecho, el de entreabosta. ¿Qué se ha hecho? A mí no me gusta. Es que los musicales en general a mí... A ti no te gusta. ¿Y tú tienes alguna foto de pequeñita de cuando ibas a la clase? Hombre, pues sí. A ver, señores... Otra cosa es que esté a disposición de este programa. Producción, ¿hay alguna foto de la Mara de pequeñita? O mía de la mili. Yo creo que no, porque ellos no tienen contacto con mi familia. Pero igual yo le he metido algo, Mara. ¿Tú tienes información de mi pasado? Yo tengo información de mi pasado. No lo sé. De momento creo que tenemos otras imágenes. Vamos a ver. Creo, ¿eh? No sé qué están haciendo por ahí, Store, todas por ahí dentro. Están buscando los archivos del Pentágono. Están buscando los archivos. ¡Oh! Y esto cuéntamelo, Mara. ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás tú? Espérate, espérate. Que ahora me estoy quedando de cartón piedra. ¡Eh! Te lo he encontrado, te lo he encontrado. Pero ¿y quién soy yo? A ver si sabes. ¡Oh! Mira qué vestido. No, no, espérate. Como si parece la hija de Lola Flores. Sí, sí. Yo era muy graciosa, ¿eh? Ay, y era negra. No, yo era muy tímida como tú. Y eras negra. No, bueno, porque iba a la playa. Eso sería al volver del verano. Aparte que las fotos de esa época tampoco son como ahora. Qué mona era. Bueno. Y era virgen ahí, ¿no? Hombre, pues sí. Ya ves, pues digo, para hacer lo de fin de curso. Mira, mira, ¿ves cómo estoy mimetizada? Es verdad. A ver si me encuentras. Esto es como el quien escriba. Ay, no estás. Ah, sí, la segunda de la cuarta fila. De verdad, ves. ¿Ves? Monísima. Bueno, me pusieron de las últimas. Sí. Luego, aquí estaba bien, ¿eh? Luego tuve otras épocas ya la pubertad y todo eso sabemos que es criminal. Qué fue. Entonces ya luego... Mira, hoy mi familia ya de los... Esos son recuerdos que guarda mi padre. Pero tú eres el que grita así como en psicosis. Mira, mi padre. Ese no, ese era mi... Ese es Juan, el de Válgame los Dioses. Mi hermano Juan. Ay, me encanta. Mi hermano Felipe, arriba. Mi hermana Maricarmen, la de Venezuela. Mi hermano Paco, yo. Mi hermano Maricarmen, otra vez. Mi padre y yo. Esos son recuerdos que tiene mi padre. De la época nuestra de la EGB. Mira, yo en la milica horrible. Madre mía, qué maravilla. El Juan Válgame los Dioses, que está en Valencia. Me encanta el tapete de la mesa, que no falte. Eso, nunca hay blanco inmaculado, ¿has visto? Muy bien. Con leche de burra. Mira, yo parezco hoy un milita con el número de un preso. Yo te veo guapo, ¿eh? Pues yo me veo horrible. ¿Qué número te dieron? ¿Ibas a correr la maratón o algo? No, eso era para ser... Identificado. ...el pecaminoso. Era horrible, Mara. Yo te veo guapo, fíjate. Yo le pasé muy bien en la mili, pero muy mal también. Cuando me raparon lo pasé muy mal, luego lo pasé muy bien. Bueno, la vida, ¿no? Ay, sí. Porque antes había... Entrabas a la mili y salías hecho un hombre. Sí. O dos o tres días. Eso te iba a decir. Oh, no, qué bien me lo pasé. Tú te lo pasaste bien, ¿verdad? Yo me lo pasé muy bien. Pero tú serías de los últimos años de la mili, ¿o no? Claro, yo era del 89. Fíjate. Del 89. ¿Y qué aprendiste allí? ¿A pelar patatas, por ejemplo? Se decía mucho de pelar patatas. Entre otras cosas, porque yo empecé de peletero. Ahora soy zapatero, pero antes era peletero. Subía y bajaba pieles. Por el zapato fue cuando me quedé en el paro, hija. Ah, vale. Claro. Hombre, el paro es que es un gran motor para encontrar cosas que te gustan. Me vine de los estudios de Telecinco. Sí, directo. Directo. Porque yo era bailarín. En aquella época, otro día hablaremos de mi época, porque nunca hablamos de mi época de bailarín y de actor. Sí que habla, pero si no dejas de hablar de ti. Ya, ya, pero que me encanta. Hay muchas cosas. Entonces vine y ya me quedé aquí en Alicante y me llevo el corte inglés. Lo del zapatero hace 15 años solo, tampoco hace mucho, hace 15 años. Ah, pues nada, hombre. Claro, eso no hace mucho. Así que todo eso mata. Pues sí, sí, desde luego que un día tenemos que hablar de ti, que es lo que más te gusta. A mí me encanta. Ya que no habla Mister de mí, yo hablo de él y él no habla de mí. Y a mí me parece que, así como hay gente que no tiene mucho interesante que contar, en tu caso creo que es todo lo contrario. Y cotilleos. Claro, salseo, que nos gusta a nosotros. Por Dios, por Dios. Pues la verdad es que no sé cuánto tiempo llevamos y nos queda más tiempo, creo que no. A ver qué me dice la cúpula. La cupulilla le llamamos ahora. Ah, no. Porque la cúpula es la cúpula, luego está la cupulilla. Verdad. En fin. Bueno, que donde hay patrón no manda marinero. Miguel, nos hemos quedado sin tiempo. Perfecto. Se confirma esto, nos hemos quedado sin tiempo. Pero ha sido un buen programa, tenemos para muchos, porque la GBI da para muchos, y la LOGSE, y la SEO, como era lo que te guste. Es verdad, la PAU, que se llama ahora. Exacto. Se llama PAU. No sé cómo se llama. La prueba de acceso a la universidad. Ah, sí. Que ya no hay selectividad, ni revalida, ni nada. Bueno, es que tú ya sabes que cada gobierno ponía su sistema. Es horrible esto. Sí, bueno, pues así ha pasado. A mí me encantaría como en Noruega, que estudian con una tablet. Con un salmón. Con una tablet, y van todos, nos llevan los niños colgados allí, que mi sobrino tiene dos jorobas ya. Claro, te quedas chepao. Pero tienen que llevar todos los libros, Mara. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Una tablet, señores, ¿qué hacen? Muy bien. A ver si ahora nuestro gobierno este que entra, no el del ladrillo, bueno, el que entre, ponga las costas en su sitio. Muy bien. Pues gracias, Miguel. Gracias a la gente. Sobre todo porque se ve que eres una persona reivindicativa también. Sí, a mí me gusta. Ya te he visto que te gusta mucho la lucha social. Sí, sí. Pues te espero la semana que viene. Cuando quiera, con un tema muy importante. ¿Ah, sí? ¿Ya lo sabes? Sí lo sé, pero creo que lo vamos a adelantar más adelante, porque si no se solapa con Mister y con la otra y me da encaña. Yo ya me espero cualquier cosa. Bueno, lo que sí que nos espera es volver mañana a las siete y media. Estaremos aquí en el Saloncito de Alacantitelevisión. Así que disfrutad de lo que queda de día y muy pronto estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!